2 Elia 1 Minuto Tiempo del Centro de México, estamos escuchando parte del material de Bolero Opera y me da muchísimo gusto darles más cordial de las bienvenidas a dos buenos amigos, dos cantantes que tienen la oportunidad de conocerlos hace muchos años. Yo tengo la suerte de ser amigo de ellos y son los intérpretes de ese disco de Bolero Opera, Jorge Muñizco, que bienvenido a tu casa, buenas tardes. Fíjate que venía para acá, venía recordando cuántos años y cada vez siempre abres las puertas de tu casa donde has estado, por lo menos 15, 18 discos he estado presentando. Sí señor, tengo la suerte de que estés aquí. Eso es muy padre Gus, habla primero de que has tenido una carrera increíble y que siempre me has dado chance, aparte que somos cuates, por muchas razones, que nos des chance de presentarte este proyecto padrísimo, espectacular. Está sensacional esto. Precioso disco, un disco realmente de colecciones. Oye, y déjame saludar a tu socio en este proyecto, que es el tenor mexicano José Luis Duval. ¿Qué pasó amigos? Saludándote y estoy muy contento de estar aquí. También estábamos haciendo cuentas desde cuando nos conocemos, mejor no decimos, ¿verdad? Cuando empecé yo hace 30 años. Hace 30 años. Hace 30 años. Éramos unos chiquillos. Unos bocosuelos. Oye, José Luis Duval, ¿cómo se da la mancuerna con Jorge Muñiz? ¿A quién se le ocurre reunirlos? Bueno, mira, se le ocurre a Jorge Avendaño, es el segundo bolerópera. El primero fue Carlos Cuevas y César Rodríguez. Sí, que es el padre. También precioso, precioso. Saludos a los dos. Y entonces, Jorge Avendaño consideró que Jorge y tu servidor eran los ideales para el segundo bolerópera. Déjame decirte que ya tenemos varias fechas en festivales culturales. Hay 32 festivales, lo que hay en 32 estados. Entonces, vamos a ir al Festival Doctor Alfonso Ortiz Tirado en Álamos. Vamos a estar en el Festival Sinaloa de las Artes, en el Cervantino en octubre. Entonces, porque es muy, fíjate que es cultura, pero es una cultura popular. Jorge Avendaño fue muy inteligente porque a través de Coque, que es un señor que todo el mundo conoce, pues ahora sí que él nos está haciendo el favor a nosotros porque la ópera, desgraciadamente, pues somos un círculo, como un club de Toby. Entonces, el señor Muñiz nos introduce a esa cultura popular y yo también trato de llevármelo a todos los festivales culturales porque créeme que es un concepto muy bonito, muy fresco y muy moderno. Yo te voy a platicar la historia de este bolerópera. Originalmente era para nuestro compadre, que somos compadres también de Carnitos Cuevas. Un abrazo para que sube con él hace poco cantando. ¿Es un programa o un show? Tenía yo un show para un cumpleaños. Me dijeron, ahí está Carlos Cuevas. Dije, ya me salvé. Este es un proyecto que nace primero con la idea de que lo cantara Carnitos con él. Sí. Y en el cambio de disquera, ya ves que ahorita Carlos se va para Sony. Sí, así es. Es un momento donde no definen cómo hacerlo. Este es un proyecto de Universal y me toca a mí porque yo estoy, llevo ya muchos años con EMI y Universal y entonces cuando se queda el disco a la mitad, porque yo llevo ya en el último, ya ya poner la voz solamente, ¿no? Y fue para mí la suerte, bateador emergente, ¿no? Pues no está Carlos. Hay que buscar una persona que cante boleros en esta empresa y me toca a mí. Y lo padre es que hablé con Carlos y le digo, compadre, mira, te platico esto porque es bien importante hablar. A veces los rumores hacen que se separen los amigos, ¿no? Y después de tantos años. Me dijo, mira, si te tocaba a ti, o sea, era tuyo, ¿no? O sea, no se trata de quién es el tiempo el mejor, ¿no? Y entonces creo que tanto Carlitos y yo hemos disfrutado de cantar con ellos, ¿no? A lo mejor un día podemos estar los cuatro, ¿no? Sí. Sería padrísimo. Sería padrísimo ser un bolero, pero a uno y dos, ¿no? Sería, sería sensacional. Y bueno, obviamente, lo que es para ti, Coque, es para ti, punto. O sea, y si Charlie, si Cuba se cambió de izquierda, pues eso es otro asunto. Y el trabajo, nadie le reunimos al trabajo. Si algo tiene Coque, más allá de la simpatía, de que si sonríe, es un hombre muy trabajador. Hay que pagar la renta. Es un hombre de la cultura de la friega, ¿no, José Luis? Sí. Fíjate que dice Benjamín Franklin, que es uno de los más grandes pensadores que dio Estados Unidos. Dice, la pereza camina tan despacio que siempre le alcanza la pobreza. Puede tener todos los efectos el señor Muñiz, pero de que es trabajador, es trabajador. Y otro que dice, la pobreza se para en el quicio de la casa del hombre trabajador, pero no se atreve a entrar. Ah, mira, ¿no? Está muy bonito eso, ¿eh? Está muy bonito eso. Oye, querido José Luis, ahora, tú dime, tú dime una cosa. Sí. ¿Cómo está la chamba para los tenores en este país? Bueno, desgraciadamente, Gustavo, muy limitada. Y a nivel mundial también, porque hay dos tipos de apoyos en la ópera. Por ejemplo, en Europa, al igual que México, es el gobierno, a través de los impuestos de todos los mexicanos o de todos los europeos, el que hace que se produzca ópera. Ahorita en Estados Unidos hay una gran crisis y me da mucha tristeza porque ya cerró el New York City ópera, cerró la ópera de San Diego, cerró Costa Mesa. O sea, ¿por qué? Porque antes dependíamos de los ricos y los ricos ahora o aportan menos o ya no quieren aportar. Este, es un problema grave en México. Ahorita son cinco, seis o siete títulos, pero desgraciadamente entre dos y cuatro presentaciones. Por ejemplo, yo acabo de hacer Atsimba en Bellas Arts, dos presentaciones. Este, viene la Bohem, dos presentaciones. Entonces, es una tristeza porque esto es cultura. O sea, la ópera no es para la nata de la población o para los ricos, es para todos. Porque a través de la ópera, tú conoces al ser humano, es cultura. Este, cuando yo canto todos, Cahuatzimba, estoy escenificando, o historia de Europa, en este caso, la no conquista de los michoacanos por los españoles. O sea, somos historia escenificada. Eso nos ayuda a entendernos mejor a nosotros y a entender mejor al otro. Yo no quiero aquí hacer una apología de la cultura de todos, pero sí. Pero, verdaderamente, Gustavo, está muy limitado. Oye, José Luis, ¿y vives de la ópera? Yo vivo de la ópera, sí. Ahorita, pues, tengo los shows de bolera ópera, Atsimba. Vamos a estar en Argentina, en el Colón, haciendo el baile en máscara o el baile en máscaras. O sea, yo sigo saliendo, sigo haciendo mi vida. Es una vida difícil porque andas... Mira, yo tengo dos hijos, entonces, uno estaba recién nacido, me fui a Washington con el maestro Plácido Domingo y regresé. Ya tenía dos meses y me vuelvo a ir y ya tengo un año. El problema de esta carrera es que no disfrutas a tus hijos. Paga la familia la factura. Te va muy bien, a lo mejor económicamente, artísticamente. Pero, por otro lado, no es que quieras descuidar a tu familia, es que tú tienes que ser un proveedor. Y ahorita los tiempos no están fáciles para... Pues, para nadie, Gustavo. Yo, cuando estoy ahorita en Landa, soy el tesorero y veo muchos problemas, tanto internos en el sindicato como externos, de que no hay mucho trabajo como había antes. Oye, fíjate que yo lo conozco hace 20 años y él viajaba en algunas ocasiones, sus primeras incursiones en la ópera, y me mandaba de Viena o de donde él estaba, postales. Postales, pero me llamaba bien la atención. Ya no hay postales. La única persona que yo recuerdo que me mandaron a postal de viaje, de las que se usaban de viaje, las que llevaban las mamás. Y estamos en Londres, todo está bien, eran chiquitas, y me mandaba, coque, estoy en la ópera de tal lado, voy a ir a cantar. Y a mí me sorprendía que él viajara por todo el mundo y no se supiera aquí. Porque ellos, digo, posiblemente porque es la gente muy sencilla, pero pues van al Metropolitan de Nueva York, pues muy seguido, puede cantar en Bellas Artes, puede cantar en Viena, en la ópera de Hawái. En Hawái, estuve seis semanas en Hawái, y ya me decían Pepe el Hawaiano, ya no me quería regresar. Y yo echándome carlos y me robó la cadena. ¿Y qué locos, no? Son mundos tan distintos. Imagínate, imagínate a dudar, aloha, wai, aloha, yo, aloha, wai, no insulte a su médico. Como era que cantaba Benito Bodó, que es un gato en su pandilla, ¿no te acuerdas? Y el, ¿cómo se llamaba el, el, cómo se llamaba el, el, ¿cómo se llamaba el violinista? A ver si te acuerdas. Laszlo Lozla. ¿Así se llamaba? Laszlo Lozla. Benito el, Benito Bodó. Ah, sí, sí, como lo sé. ¿Encontrar algún violín? Que Don Gato le compra sus guantes de box para proteger sus manos. Qué chulada, ¿verdad? Y era el Tata, ¿no? Este, uno de ellos. Todas las voces eran del Tata. ¿Todas? Todas las voces eran del. Mucho, espanto. Pero, ¿sabes que nomás hay 32 o 34 capítulos de Don Gato, ¿cómo qué? Todas las chuladas, ¿verdad? Sí, o sea, muy poquito. O sea, muy poquito. Muy, verdaderamente, no lo sabemos todos. Yo creo, yo creo que esta combinación tan extraña hace un disco tan, tan, tan rico. Porque, de verdad, ya no importa, digo yo, siempre que estoy con alguien, me dicen, oye, ¿y tú qué tienes que ver en la obra? Nada. Yo no intervengo en ningún momento en la parte que él lo hace maravillosamente. Es una combinación musical de un arreglista que conoce perfectamente el área de la ópera que está representando en ese momento. Y la historia coincide. Por ejemplo, la canción de Penélope, de Don Manuel Serrat, está incluida ahí con un tema que el italiano, ¿cómo se llama? Es francés. Es francés, se llama ¿Por qué me despiertas? ¿Por cuá me arrebellí? A ver, el tracocho, póngamelo, por favor. Y entonces, ya que, ¿por qué digas que bueno soy para el francés? Yo reconozco el pan. El pan francés. El pan francés. Y de lóper al cine. Que se engorda todo, ¿verdad? Pero qué rico es, ¿no? Ah, qué bueno. Es el bueno. Y entonces él me platica las historias y desde que tengo la suerte de estar con él, ¿cómo disfruta uno que te explique? Si uno no es tonto, con dos cachetadas aprende. Y encontrar, yo no lo había entendido de verdad, y pido disculpas y admiro y respeto a los cantantes de ópera, pero con él me ha explicado tantas cosas que los veo y yo me inclino la cabeza porque son de verdad. Gente con un talento fuera de serie. Bueno, cualquiera canta ópera y ellos tienen ese don, ¿no? Y aparte le gusta con qué aprender. Te tengo una anécdota, ahora sí que es una exclusiva. George Vizze es el compostor de Carmen. El de la cadenita. Exacto. Es igual que yo de mi. Entonces, este señor tenía una novia. Carmen es de Próspero Merimé, amigo de la señora de Montijo, que fue esposa de Napoleón III, o Napoleón Le Petit, el pequeño, ¿no? Era sobrino de Napoleón. Entonces, esta novela Carmen la agarra George Vizze y la musicaliza, y yo creo, a mi entender, que es la ópera más hermosa de toda la lírica, de toda la ópera. Entonces, resulta que él tenía una novia así muy guapetona, y en la novela no estaba más que la mamá, Carmen, el toreador y don José. Y entonces le dice, pues si quieres que sigamos, pues me tienes que hacer un papelito a mí. Oye, pero es que en la novela original, pues ahí ves cómo le haces eso, si no ya no te doy lo que te estaba dando. ¿A poco? O sea, que ya había telenovelas. Sí, a eso voy. Desde entonces. Y entonces le tiene que grabar, o le tiene, perdón, le tiene que hacer un, que se llama Micaela, un personaje que se llama Micaela, que por cierto es precioso, pero él lo metió con calzador, y sí alcanza a saber cosas así medio, que no van dentro de la novela ni dentro de la ópera. Pero aún así, la ópera de Carmen es de las más hermosas. Oye, je revois mon village au souvenir d'autrefois, du souvenir du pays, du souvenir du pays, au souvenir chéri, au souvenir, au souvenir chéri, pour remplir mon cœur d'efforts et de courage. Ese es el dueto. Padre. Qué precioso. En diez lo poco, pero... Se disfruta, ¿no? Se disfruta la capacidad vocal de... Gracias. Pero le gusta cantar, le digo, ahora que hagamos algún viaje en carretera, tú te vas en otro coche. Tú no te aguanto ocho horas a bajar, imagínate la mano, ocho horas en camión. Y yo, oye, te van los chicles. Nos vamos en dos camiones, como hacen los artistas hoy. Camioneta para cada quien. Oye, qué bien se oye esto, ¿eh? Está delísimo, es un disco muy bonito. Qué bien se oye esto. ¿Cada quien lo grabó por su lado? Sí. Ok, y ahora, ¿qué va a pasar cuando los vaya yo a ver? O los vayamos a ver. La historia de escenario es bien sencilla y bien clara. Es orquesta completa. Tiene que ser una orquesta... Sí, una sinfónica. Una sinfónica. Sí. Un director... Con fila armónica. Que será Jorge Abelgaño. Y los espacios están muy claros, porque la música donde él está cantando, el área de ópera donde él está cantando, pertenece solamente a él. Y lo que va derivando es con... Lo va presentando en el mismo arreglo musical para que era un bolero. O para que era una canción popular. Y no se reúnen nunca. Sí. Pero hicimos este... Granada. Granada. Tenemos... Aranjuez. El concierto de Aranjuez. Creo que el más bonito es el concierto de Aranjuez. Donde podemos cantar juntos. Tenemos este... El final de... ¿Cómo se llama? ¿Tal vez yo le... ¿Eh? ¿Tal vez yo leí? Ah, a mi manera. Hicimos una colección de... De cuatro tangos muy conocidos. Alara. Y un poporrí de Lara. Pero creo que lo interesante será... Será ver qué reacción tendrá el público después de escuchar algo... Este, tan clásico y tan bello como la ópera. Y después encontrar un bolero y tener ese sabor, ¿no? Déjame escuchar. Es que estabas diciendo del tema de la canción. De Penélope. Porque es que... Fíjate que... Yo tengo muchas canciones, por ejemplo, barcelonesas, Le Migrant, Le Cante Sociales. Eh... Maite chumía, yo volveré por ti. Esto de Serrat se incluye en las canciones del inmigrante. El que se va a América a hacer oro y regresa. En este caso, con Serrat, regresó yo creo 30, 40 años después. Y pues nadie se va joven y regresa joven. Entonces dice, yo no... Tú no eres el que busco. Porque pues ya con canas y con arroz... Tú no eres el que busco. Y además fue el primer cantautor, este Serrat, que presentó historias urbanas con este tipo de cosas, entre comillas, culturales, ¿no? Claro. Fíjate que ponía mucha música a los poemas de Machado. ¿El disco que ya está a la venta este disco? Ya, fíjate que estamos muy contentos, muy sorprendidos. Yo cada vez digo, ¿cuántas locuras hay que hacer en esta vida para disfrutarla? Y es el disco que en las primeras cinco semanas más he vendido de todos los que he grabado, ¿no? De todo lo que has grabado en toda tu vida, ¿cómo crees que es lo que más he vendido? Lo que ha tenido en ventas, en lo poquito que tiene, porque apenas se han hecho dos reposiciones que le llaman. Usualmente salen con diez, quince mil copias, que ahora son muchísimas bus. Salir con dos mil, tres mil, salen muchos artistas y se quedan mil doscientas en el stock, ¿no? Pero es la segunda reposición que hacen y ya no hay disco, ¿no? Vas a una tienda donde se cerraron los espacios, se quedó nada más Samuels Mixed Up y un par de lugares que abren Seas. Sí que sigo diciendo Liverpool, Católoga. Sí, va creando. Pero bien que busquen. Alcito en Marinela. Sí, sí, sí. Pero todo enfrente de la comer. Entonces, lo padre de todo esto, yo no sé qué pasa, pero es una bendición que el público no vaya solamente por el nombre, sino por todo lo que hizo este gran maestro que es Jorge Aventaño. Y es el que nos lleva y ya no hay discos de este tamañote porque son sesenta profesores los que están tocando. Es un costo bien grande, son muchos meses de trabajo. Yo soy uno más de los que están dentro de este proyecto. La voz de él que es maravillosa, pero aquí hay que darle crédito a Jorge Aventaño y el sonido al final, que es un disco que no tiene época porque no es para chavitos ni para señoras. No tiene género, vamos, porque el público lo va a disfrutar muchísimo. Lo escuchas, todo el disco es bueno, no porque esté las canciones que se hayan escogido, sino por el concepto que hizo este señor. Yo quería nada más recalcar que Jorge Muñiz es un agente muy humilde. El disco que ha grabado para el Universal ha sido disco de oro. El señor es un gran vendedor de discos, es un agente que lo toca mucho en radio, es un agente con una simpatía, que yo quisiera tener, como dicen los gringos, el wit, ese ingenio para regresar esas oraciones que tiene. Es maravilloso poder trabajar con Jorge, yo le doy gracias a Dios. Y aparte nuestras familias, pues desde mi tía María Duval, con don Marco Antonio, cuando hicieron películas juntos, que tu papá llegó a cantar hasta Ranchero, ¿te acuerdas? Claro. De esas películas de los sesentas, ¿verdad? Entonces yo lo quiero mucho, lo respeto mucho y es un, créeme, Gustavo, un gran vendedor de discos, que cada disco que hace... Jorge Canan. Ese es el... Está como el loco Valdés, ¿verdad? Ese es el... Sí, a lo visto loco, ¿no? Oye, ha de ser ese Jorge Abeldaño, el productor, para... porque él como me dio 200 pesos, para que... Sí, estaba yendo yo a loco y le comenté a don Jacobo, que ya, este, fue maravilloso, este, el loco es mi vecino, y entonces yo me voy a echar mi café, y él llega a comer allá en los tres tecolotes, siempre lo veo al señor, maravilloso, es una gente muy fuerte, yo no sabía que había jugado fútbol americano. Muy interesante esa entrevista, Gustavo. Muchas gracias, querido José Luis Duval, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que se repita la visita, querido José Luis, y hasta siempre. Gracias, gracias. Coque, oye, me da mucho gusto que... el otro día vi que Axel ya firmó con disquera. Sí, ya está con, este, Warner. Ajá. Fíjate que lo firmaron y estamos muy contentos, yo creo que ya en un par de meses ya estará pegándole solito, y me da mucho gusto, tú lo conoces desde chiquitito. Conozco de toda la vida. Yo lo que hecía, ando buscando unas tapas de Gerber que yo tenía en mi casa. Se las subió el hijo. Sí, Gustavo. ¿Te acuerdas, Gustavo? Claro. ¿Has visto el tamaño de la tapa? Sí, claro. Mira, el niño con la tapa y él con la botella. Oye, en Perlín, ¿sí? Con su caballito. Gracias por venir. Te quiero, Gustavo. Hasta siempre. Gracias, José Luis. Señor, muy amable, gracias por la invitación. Ahorra pausa comercial, 1228. Regresamos. Gracias, Gustavo. Dos, el día, un minuto, tiempo en el centro de México. Estamos escuchando parte del material de Bolero Opera. Me da muchísimo gusto darle más cordial de las bienvenidas a dos buenos amigos. Dos cantantes que yo tengo la oportunidad de conocerlos hace muchos años. No, 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 no. Pues todos lo conocemos. Yo tengo la suerte de ser amigo de ellos. Y son los intérpretes de ese disco de Bolero Opera. Jorge Muñizco, que bienvenido a tu casa. Buenas tardes. Gustavo, fíjate, ahorita que venía para acá, venía recordando cuántos años, ¿no? Y cada vez, este, siempre abres las puertas de tu casa, donde has estado, ¿no? Con mucho gusto. Por lo menos 15, 18 discos he estado presentando. Sí, señor, tengo la suerte de que estés aquí. Que eso es muy padre, Gus. Habla primero de que has tenido una carrera increíble. Muchas gracias, querido amigo. Y que siempre me has dado chance de, aparte que somos cuates, por muchas razones, que nos des chance de presentarte este proyecto padrísimo, espectacular. Está sensacional esto, ¿eh? Precioso disco, un disco realmente de colección, ¿eh? Oye, y déjame saludar a tu socio en este proyecto, unismo. Bueno, mira, se le ocurre a Jorge Avendaño, es el segundo Bolero Opera. El primero fue Carlos Cuevas y César Rodríguez. Sí, que es padrísimo. También precioso, precioso. Saludos a los dos. Y entonces, Jorge Avendaño consideró que Jorge y tu servidor, pues, eran los ideales para el segundo Bolero Opera. Déjame decirte que ya tenemos varias fechas en festivales culturales. Hay 32 festivales. Que es el tenor mexicano José Luis Duval. José Luis, ¿qué pasó, amigos? Saludándote y estoy muy contento de estar aquí. También estábamos haciendo cuentas desde cuando nos conocemos. Mejor no decimos, ¿verdad? Cuando empecé yo hace 30 años. Hace 30 años. Hace 30 años. Éramos unos chiquillos. Unos bocosuelos. Oye, José Luis Duval, ¿cómo se da la mancuerna con Jorge Muñiz? ¿A quién se le ocurre reunir?